Vivo en una casa bonita. Vivo en una casa bonita. ¿Cómo llamas? T. ¿Cómo te llamas? Mis padres. Profesores. Son. Mis padres son profesores. Yo desayuno las ocho de la mañana. A. Yo desayuno a las ocho de la mañana. Mi hermano pequeño. Cinco años. Tiene. Mi hermano pequeño. Tiene cinco años. En mi calle. Un colegio. Hay. En mi calle. Hay un colegio. Nosotros siempre levantamos temprano. Nos. Nosotros siempre nos levantamos temprano. Juan. Juan. Tomar un café esta tarde. Quiere. Juan. Quiere tomar un café esta tarde. Me. Los deportes. Gustan. Me gustan los deportes. Como es. Hace mucho frío. Invierno. Como es invierno. Hace mucho frío. Sus abuelos son Brasil. D. Sus abuelos son de Brasil. María es guapa como Ana. Tan. María es tan guapa como Ana. Piscina. En la. Puedes nadar. Piscina. En la piscina. Puedes nadar. Me. La cabeza. Duele. Me duele la cabeza. Nosotros. En una empresa. Trabajamos. Nosotros trabajamos en una empresa. Trabajamos. Trabajamos. En mi tiempo libre. Suelo. Música. Escuchar. En mi tiempo libre. Suelo. Escuchar. Música. Hoy estoy. Cansada. Muy. Hoy estoy muy cansada. Mi gato. Pescado ayer. Comió. Mi gato comió pescado ayer. Comió. Mañana. A viajar a Francia. Vamos. Mañana vamos a viajar a Francia. Las clases de español son... Interesantes. Interesantes. Las clases de español son interesantes. Seguimos.